Señor, mi corazón está dispuesto Mi corazón descansa en Ti Tú yo soy Tú yo soy Señor Mi corazón está dispuesto Mi corazón descansa en Ti Tú yo soy Tú yo soy Y te seguiré Donde Tú vayas Te serviré Donde Tú quieras Anunciaré Tu palabra La anunciaré A los hombres Les contaré Lo hermoso de Tu amor Lo que hizo Él en mí Señor Mi alma está dispuesta Mi alma descansa en Ti Mi alma descansa en Ti Mi espíritu está dispuesto Mi espíritu descansa en Ti Mi espíritu está dispuesto Mi espíritu está dispuesto en Ti Mi espíritu está dispuesto en Ti Donde Tú quieras Donde Tú quieras Anunciaré Tu palabra La anunciaré Anunciaré A los hombres A los hombres Les contaré Lo hermoso de Tu amor Lo que hizo Él en mí 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 Lo que hizo Él en mí